Y te gastó, te cansó, te decepcionó, te entusiasmó. Pero ¿sabes qué? Él fue lo que más me decepcionó. ¿Qué? El fuego amigo, entre comillas. Es lo que he escuchado. Mucha gente comenta mucho eso. ¿Te acuerdas? Es que mira, en política, yo te voy a decir una cuestión que nadie... Le dijo a Alejardo también que estuvo en la Florida, también se quejó lo mismo. Nadie lo va a decir públicamente si está sumergido en el mundo de la política y la política es su vida, su actividad. Sí, pasemos a concreto. En la política, el compromiso no existe. Vale, ya, ya. No existe, no existe, no existe, no. Hoy te das la mano, te miras a los ojos. Y te sacas la foto. Sí, mañana la hacemos y vamos a votar esto. Y cuando llegas mañana, la otra parte... Es que mira, recibí un llamado y me hicieron un planteamiento tan razonable, que en realidad... El lobby. Mejor. Lo acordado ya no vale. Que aparece un caballo en el patio y esas cosas. Y es así la política. Y es así como funciona. No, si la política es el arte de ponerse de acuerdo en un propósito, un objetivo que nos beneficia a todos. Pero cuando beneficia no solo a algunos, sino que a otros que ponen las lucas para que esto ocurra, es cuando entramos al tema de la corrupción y ahí está, si se mantienen los dirigentes probos, y son capaces de resistir estos embates. Ahí está el punto. Hoy día es muy vulnerable el tema del dinero. Sí, porque esas son las... La corrupción es plata. Pero mira, aparte de la corrupción que podría haber de no respetar un acuerdo, la esencia de la política es que el terreno sea siempre frágil, maleable, posible de ser diferente.